Guarda con las pelotas, ¿sí? Sí. Dicimos dos. O sea, hay muchas respuestas que puedo dar de Juppert, te van a enojar. Mirálo vos. No me lo dijo, pero me dolió, hijo de la gran. Capaz que sea tu señora. Seguramente, mientras yo juega pelota. Con Kunko. Bueno, nosotros vamos a reaccionar a esto que se llama... Perdón, recién caigo. Perdón, en vivo. De Alejandro y Vicente Fernández. Ellos son padres e hijos, si no me equivoco. Rey Cetina manda a Estadón y dice Alejandro y Vicente Fernández. Perdón, en vivo del canal de Connie. Es una joya de los Fernández. Bueno, gracias. Verificando. Verificando si no después. No, coach, no era esa. Igual Juan Román no puso que era con Lalo. Si ponía que era con Lalo, lo ponía. Encima yo leía Lola Mora y el Lalo Mora. Claro. Nada que ver. Bueno, inviten a jugar con sus pelotas. Dice Kiko. Jefa Kunka, ¿con qué cabeza piensas cuando ves en una morrita bien buena? No, con la de arriba siempre. Pregúntenme a mí, Kunko, cómo me trae a mí. ¿Cómo la trae a mí, Uriel? Che, Maradona, no. Maradonio. No digas mi domadora. A ver el mensaje. ¿Qué? ¿Van a jugar a los carritos chocones? No, vamos a jugar a la pelota. Al fútbol. Para que quede más claro. ¿Cómo se llama ese deporte? Al soccer. Al soccer. ¿Ah? No, el espad... Esgrima. Van a jugar a los espadazos, dice el chat. La Emi va a ir a ver, así que... ¿Vas a ir a ver? Pero tengo un novio y yo. Si usted quiere jugar a los espadazos entre ustedes... Y Mateo también va a jugar a pelota con nosotros. Me lo llevo a la casa yo. Mateo tiene colita. Así que... De ahí partamos. Escuchemos. Pero para, ¿ya completamos? ¿Ya somos los 10? Ya mandaron al grupo... Falta uno, creo. Sí, ya está. ¿Ya están los 10? Sí, sí. Vicky mandaron al grupo de colos. Ok, ok. Bueno, listo. Seremos... Y después hacemos el cambio. Mateo, sos un botón. Che, no, para. Mateo es el que los va a grabar. No, Mateo va a jugar. Y encima me dijeron que juega bien Mateo. Así que vamos a ver. Yo ya los pedí para mi equipo. Obvio. Nahuel de coach y Mateo son de mi equipo y no lo pienso... No sé qué hizo la guía y armó dos equipos la guía. Estoy Mateo, Mateo y... No. No sé, no estoy viendo. A ver, dame los equipos. Dame los equipos. ¿Cómo están? Qué macara si no está Nahuel en mi equipo. Nahuel. Ajá. Alejo. Alejo. Cunco, Fede, Nico. Fede. ¿Y quién es Nico? No sé. Hago un amigo de Alfio, de los chicos. Y en el equipo 2... ¿Escuchaste el equipo ese? Armando, decilo de nuevo, por favor. Alejo, Cunco, Fede, Nico, Nahuel. Lindo equipo. En el equipo 2, Mariano, Leo, Alfio y Mateo y Colo. ¿Quién es Mariano? ¿Qué sé yo? No sé, amigo. Mariano, Leo. Leo es el globito, ¿no? Alfio, Mateo y Colo. Listo. Listo, listo. Bueno. Se ríe Mateo. ¿De qué te ríe Mateo? Contá, contá, contá. Dice que te va a dar carne. Y no en el fútbol. Mañana veremos quién sale. Siempre me toca a mí en el equipo rival de Alfio. Me ganó una vez, vamos jugando 10 veces. O sea, tipo... Vamos a ver. ¿El Mocho Viruel en qué equipo está? ¿Qué? No, no juegaron. Los frikis no juegan a pelotas, muchachos. Nahuel del portero. La Alfio dijo que Nahuel las para todas. Es cierto. No creo que hoy no voy a jugar al portero. No tengo ganas de atajar. ¿Por qué, amigo? Porque no tengo ganas de atajar. Me voy a tener ganas de divertirme. Tienes ganas de... Si querés que te caen a pelotazos, que te caen a pelotazos a vos. Pero si nosotros vamos a tener una buena defensa. No van a llegar ni siquiera. Claro. Vos querés jugar ahora. Hoy querés jugar. Hoy quiero divertirme. Qué piola que sos. Bueno. Y si él le ha dicho que iba a jugar con las pelotas esta noche, va a divertirse. Listo. Obviamente. Listo, listo. Todo lo que lleva a pelotas es diversión. Me sorprende que no se haya repetido el nombre Nahuel en los 10 hombres argentinos que nombraron. Facundo se llama Nahuel también. Yo me llamo Nahuel. Mateo debe ser Mateo Nahuel, Alfredo Nahuel. Todo el mundo se llama Nahuel acá en Argentina. Bueno, vamos a darle play y escuchamos. ¡Que se oigan los gritos! ¡Ah! ¡Que se oigan los gritos! ¡Los gritos! Oh, yo sí la conozco. ¡Los gritos! ¡Qué voz! Perdón, cariño amado, al que lo habrá dado, dame tu perdón. Jamás habrá quien se pende, amor de tu amor al río. ¿Por qué si adorarte al Señor es que alguien viene en tu luz? Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Sí, tú eres el ladero de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Es la dicha que me alcanza con un poco de amor y que es tu alcanza, que es tu alcanza, que es tu alcanza, mi pobre corazón. Padre e hijo. Sí. Qué lindo, ¿no? Ese es mi papá. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Qué hombres. Sí, tú eres el ladero de mi única ilusión, de mi única ilusión. Venga la mamá y esa angustia en la gloria. Con un poco de amor, con un poco de amor, que es tu alcanza, que es tu alcanza, mi pobre corazón. Qué complicado cantar en vivo así. Sí, impresionante, ¿no? Sí. Eso me dice un aplauso. Lo que me gustó es muy tierno, pero lo que es así como que digo, admiro la capacidad de cantar mientras está usando otras cosas, va escuchando otras voces. Está cantando otra cosa y vos tenés que cantar otra. Sí se puede. A ver. Pero pensó en una canción que no te la vayas a olvidar. Y yo pienso lo mismo. Bueno, y los tres cantamos una diferente. Pará. ¿Vale? No, estoy pensando yo. Estoy pensando para no olvidar. Una que no me vaya a olvidar, que la tengo ahí. Igual busquen si quieren la letra en Google así no se la pierdan. Pero si no la podés leer, porque ahí ya estás concentrándote en leerla. Ah. Cuando el otro canta se te mezcla ahí. Voy a hacer un estribillo entonces. Un estribillo de la canción. Acá está. Cualquiera. Dale, ya estoy yo. Pará. Creo que voy a hacer esta yo. Dale. ¿Pero la van a leer o no? No, no, no. Listo. Uy, pará. Pero creo que nos conviene hacer de a dos. De a tres ya es mucho. Probemos. De a cuatro. Ahí está, de a cuatro. Dale, ¿vos ya la tenés, coach? Sí, sí. Bueno. Uy, no. Dale. Uno. Dos. Tres. 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 Yo, una calle me separa. Dimpären. El disco me pailoteo. Es muy fácil introducir. Encima yo escuchaba como que la voz de una de ustedes nos tapaba a todos. La de Kunco. Es de una de ustedes dos. No, una buena. Juan Ruban dice, sí, se le entendía a Kunco. Sí. Claro, pero creo que vos cantabas más fuerte para no escucharnos. Esto es un circo, dice Daniel. Pará, che, pará Dice Juan Rubán Ja, ja, ja Dice Alejandro ¿No le gusta este estilo? ¿De a dos? ¿De a dos se puede? Me perdí muy feo De a dos es más fácil Perderte para mí A ver, a ver Lo hagamos nosotros dos No, yo pierdo Estas cosas no me gustan ¿Esa nomás me encanta vos? Sí, yo voy a cantar la misma Pero quiero saber ¿Qué sigue después de eso? Ah, vos cambiaste La misma parte 800 veces No, no Después ya empecé A improvisar Digamos Dale, dale No se va No, la letra La letra la improvisé Pero el ritmo no La letra la improvisé No, no, no La letra la improvisé No el ritmo Dale, vamos Uno, dos, tres Va Es el invierno La ventana Y tu carita De reventada Del amor ¿Qué tal mis sueños? Ha sido muy Muchas zonas Se para Del amor No exijo nada Solo quiero Vamos Ser tu dueño Y mi amor En busca De llamar Dando la vuelta Al mundo Pa' dejar ¿Por qué te parás? Yo quiero seguirla De ahí, digamos Es que ahí estoy improvisando Ya, pues no me la sé De acá Que él hizo llorar Yo sé Que al ventanal Mañana asomará Su cara Angelical Oh, se murió del metal Sí, me lo imagino Uy, qué despeines Me gustó mucho la canción Ajá Pero Sí Había algo como que se perdía No sé si ustedes sienten No se lo entendía En algunas partes Sí, estaba como mal el sonido Claro, pero creo que es porque Un video grabado Sí, no estaba limpio el sonido Yo la escuché a la canción Sola Sí, a mi mamá le gusta mucho Me parece muy hermosa Bueno No Hasta acá entonces Esta reacción ¿Quién? ¿Cuál era el padre? El padre más grande ¿Chente? ¿Alejandro? No, no Vicente Vicente ¿Y Alejandro? Alejandro tiene una canción con Nata ¿Falleció Alejandro? No, es Vicente Chente, digamos No, Alejandro tiene una canción con Nata Claro, Vicente Chente Por eso le dicen Chente 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 Ya, ya, ya